Gobernador de la provincia, Gerardo Morales, le vamos a tratar de pedir algunos conceptos para que podamos tener una idea, una envergadura de lo que es esta importante inauguración. Está saludando a la gente que está en Ciudad Perico, recibiendo el saludo. Bueno, Gobernador, sabemos que esto es particularmente para usted algo muy importante. Es como un sueño hecho realidad cuando usted era legislador en otro momento. Así es, bueno, una lucha de mucho tiempo, de mucha gente, zona franca, bueno, de mucha dirigencia política de todos los partidos. Esto creo que es algo que nos lo merecemos todos, toda la política y toda la sociedad jujeña que hemos podido hacer realidad nosotros. Empezamos los primeros años de la década del 90 peleando por la zona franca, así que ya están aprobados los reglamentos, ya está hecha la licitación, la adjudicación, para el caso de Perico, ya empezamos ya a trabajar. Espero que el año que viene ya podamos tener, no todo el predio delineado y algunas empresas ya produciendo acá, tienen que ser empresas que exporten. Va a haber algún cambio en la legislación nacional con relación a que también puedan vender al territorio de dinero general, esto es al resto del país. Así que eso va a generar mucha más radicación de empresas acá en la zona franca de Perico. Así que la verdad que muy contentos y bueno, con mucha gente, como digo, que ha trabajado en esto y creo que es... Esta zona franca que es industrial y productiva, ¿no? Usted siempre habla de que hay que soñar, hay que aferrarse a los sueños, pero por ejemplo, para que se instalen las empresas acá, ¿qué rubro están ustedes teniendo como preferencia? Todos, todos los que están exportando, esto, por ejemplo, en el caso del tabaco, el caso del Edesma, ya hablé con la gente, hay también exportadores de frutas, el caso de las mineras también, si se agrega algún valor acá, no es cierto, puede haber exportación libre de aranceles y libre de IVA. Así que bueno, va a haber muchas producciones que se van a erradicar seguramente acá, así que la verdad que estamos muy contentos de poner en marcha este proyecto. ¿Usted también está haciendo mucho hincapié en lo que es la Quiaca, la otra zona franca que va a tener la provincia y que bueno, también está tomando cuerpo? Estamos abriendo sobres el día 30 y seguramente el día viernes, el viernes 31, es decir, mañana estamos abriendo sobres y el día viernes vamos a estar empezando también en la Quiaca, el caso de la Quiaca es venta minorista, es una zona franca diferente y estamos logrando también la venta de automóviles en la Quiaca, así que después vamos a explicar bien, pero vayan pensando que van a tener que comprar autos a la Quiaca, muchachos. Con respecto a esto también, bueno, hace muy poco ha habido una comisión de acá de Jujuy, de empresarios, todos ahí a China, uno de los temas era zona franca. Sí, hay un grupo de empresarios, hay una delegación de 20 personas que está en China y que están trabajando con contactos con empresas, con cámaras de comercio de China para la erradicación de emprendimientos acá y para también no solo hacer negocios ellos, intercambiar intercambio comercial entre ellos con varias entidades y empresas chinas, con el objetivo zona franca de acá de Perico y de la Quiaca, así que la verdad estamos muy contentos. Muchas gracias. Bueno, ya la organización del acto nos indica de que tenemos que... ...de esta zona franca industrial en Ciudad Perico, nosotros estamos en vivo transmitiendo por Canal 7 de Jujuy, este, como así también, otro tipo de acontecimientos a nivel provincial y vamos a quedarnos también en comunicación con lo que es la transmisión del acto oficial que va a tener lugar hoy aquí en estos 200 metros, 200 hectáreas de predio para la inauguración de la zona franca industrial de Ciudad Perico. Gracias. 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 Gracias.